Vamos a darle a Aruegaso Que he preguntado por Youtube Que os apetecía y me habéis dicho que Desbloqueé Sansón Así que vamos a desbloquear Sansón Corrupto Y vamos a jugar con Sansón Corrupto, ¿vale? Caín, Sansón Y Azazel te fliparán, pues Caín era de los menos votados Sansón y Azazel los más Vamos del tirón, así Con lo que lo he puesto Ahí, Sansón no es un personaje muy difícil Para pasarse el juego, so Voy bien, ¿sabes? La mierda de piso, de primera Sansón está... ¡Uy! Era para bufarme el daño, ¿vale? Que tenía el daño muy bajo y digo, ah, me lo voy a bufa Me he dado con el fuego a posta porque 4 es un número más bonito que 3,5, ¿sabes? No es porque yo sea subnormal Keeper dicen que es bueno Sí, le han cambiado el pelo a Sansón Le han cambiado el pelo a muchos personajes Keeper dicen que es bueno, no lo sé Keeper lo tendré que probar también, ¿eh? Lo que pasa que el pasarme el juego con Keeper No te voy a engañar ahora mismo Me da una pereza Tirando a muy grande A ver si puedo matar aquí a la gente, por favor ¿Cómo odio a este ser infecto del abismo, tío? Puta araña, estas son odiosas Pero, ¿pero qué cojones está montando aquí? La amiga Eh, pero será posible Ya estoy harto, ¿eh? Ya estoy harto Hay dos cosas más con Keeper Pues habrá que ver, habrá que ver todo lo que tiene Keeper Se ha sido su casa la cabrona, ¿eh? Madre mía No vea el chalet que se estaba montando Pero puedo dejar de... Este soy yo sabiendo jugar a la de Binding of Isaac ¿Qué pensáis? Bueno, jugador profesional Desde que tenía 5 años Siempre me ha gustado el Binding of Isaac He dedicado toda mi vida a jugar al juego Eh, ¿dónde coño está la sala, jefe? ¿Qué significa que salga un ojo donde los puntos? ¿Dónde los puntos sale un ojo? Eh, no sé de qué me estás hablando No sé, no sé sinceramente de qué me estás hablando Pero, ok Oli Pillo Beltrán Poniendo ahí el mensaje en destacado Para que vea Que ha dicho Oli Pues muy bien Coño Está el chat activo, ¿eh? Está el chat bastante activo Qué guay Hola a todo el mundo Joder, es lo que estáis entrando Perdonad si no me da para saludar a todo el mundo, ¿vale? Ni... Ni estar atento a todo el mundo en concreto Que está saludando Pero eso Os dais por saludados todos Como... Medida preventiva Easy, ¿qué tal? Hostia, es verdad Que daba mucho más daño las siguientes veces Si es que la mierda de este asesor está súper bien Pero, claro El problema es que me gustaría no sufrir daño En los siguientes pisos Aquí ya no quiero sufrir daño, ¿sabes? Entonces una putada Me están tocando una puta mierda de ítems No nos vamos a engañar Si hay que resetear el run en un momentito Se resetea, ¿eh? Buenas alas Nada, me como Me las como, me las como Me han rodeado Me han rodeado Vale, 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 vale Build de damajes Build de damajes, amigos Recuerda, morir es de tonto y tú no lo eres Joder, gracias por recordarme los que se me había olvidado Let's fuck you Eh, ah Pensaba que no me daba ahí Me movió muy pronto Eh, ayer un notas me puso en un comentario de YouTube Que le daba todo el coraje que Estando el COVID estuviese yo tosiendo Y yo en plan Eh, siento que los cambios de tiempo me afecten Y que me den tos, amigos Quieres, no sé ¿Quieres algo? Menos mal que con el corazón del niño pillas un montón de vida Que es Ah, está guay Porque estoy todo el rato pillando daño y vida y tal Pero el problema es que me gustaría hacer algún pacto chulo No, no voy a pillar el cracker dice Mmm, de moon Eh, está bien Me lo quedo de momento Puede que me siga para más adelante Recordemos que necesito la... Ah, de hecho Claro, claro Espérate Bueno, ahora Ahora cojo el cracker dice Y lo dejo en la sala de jefe Porque menos Nos infectarás por medio del COVID e internet Claro, tío Es que la gente se pone muy nerviosa Lo que... Ok Pues habrá que jugar a este juego Coño, pero este dinguele le han cambiado las lágrimas Ahora son marrones Uh, qué miedo me ha dado eso, eh Es que el corazón del niño está muy de puta madre Pero... De todas formas Ahora voy a dejar dos trinquets aquí en la sala O sea que da igual Dime que me das un pacto Dime que me das un pacto Por lo menos para que luego me pueda salir Sala de ángel Sí Ah El divorcio no es tan mal del todo Mira Mejor porque se queda un trinquete aquí Vamos a ver que hay en el pacto Ah, perfecto Qué buen pacto, tú Odio Odio a este puto bicho infecto del... Del averno, ellos Bueno Vale, pues vamos a empezar a dejar trinquets aquí Ahora vengo por todo ¿Para qué sirve divorcio? Te da tiers up Y te da un corazón No sé si habéis fijado Pero tengo un corazón de hueso Que están bien Ahora vengo por todo, ¿vale? Voy a ir dejando los trinquets aquí Para que haya un montón de crackhead keys Ahora Vengo a ver qué hace Desde cuando no hace stream Y me sale qué estás haciendo No hice ayer Simplemente Ayer había quedado y tal Así que ayer no hice directo La verdad es que Ha sido muy buena sala del demonio Porque yo lo que quiero son Pactos de ángel Al fin y al cabo O sea que No sé si investigar una sala más Yo creo que sí Vamos a aprovechar y limpiamos de todo Como con Sansón no tengo prisa Vamos a intentar mismaxear todo lo que podamos Mi que Sansón corrupto mola mucho Pero no diré nada más Es que tengo muchas ganas de probarlo, tío Porque me habéis dicho que Sea el siguiente que pruebe Porque está muy chulo Muy bien, ¿no? Mierda, tío Estos bichos corren mucho Cuando les hace un poco de daño Pues yo voy a abrir estos dos cofres Me da igual Todo eso Que puede salir mal, ¿no? Mira, money igual a power Siempre está guay Que me den dinero La cel a eterno es muy raro Eterno, alterno, perdón Había lío eterno y digo eterno What the fuck, boy Me voy a quedar con cáncer Más que nada Porque me aumenta el cap O sea, el cap máximo de lágrima De velocidad de lágrima Creo que es 5,5 de normal Creo que me lo aumenta No tanto como soy milk Pero me lo aumenta Lo cual está bastante bien ¿Por qué no vas al desagüe? No me acuerdo el nombre Porque no me hace falta Estoy intentando desbloquearme A Sansón alternativo Por lo cual no me hace falta Ir por ese camino Y de hecho Cuanto menos me complique la vida Mejor Si no voy por ese camino Es más fácil Bienvenido, mi estimado compañero de chat Espero que os paséis bien En el tienda de piso Piso el muerto Para los que no sepáis catalán Disfrutad, amigo Buena Está viendo el vídeo de Lilith Y justo me notificó Pues mira Luego te lo sigue viendo No te rayes Depende a qué hora acabe directo Supongo que también subiré El vídeo de esto hoy A las 9 o así ¿Sabes? Tampoco Entre las 7 y las 9 Puedo subir vídeo tranquilamente No pasa nada Entonces si acabo a las 8 Pues subo un videito a las 9 Y perfecto De jugando al Sansón A ver si me lo puedo desbloquear Hombre, yo supongo que me lo puedo desbloquear El problema no es desbloqueárselo Es conseguir Cargarme a Al pavo, tío Me saldrá a la bestia A Doma y a la bestia Bueno, ya está bien, ¿no, amigo? Vale, gracias Cae aquí, cae aquí, cae aquí No vale la pena Para nada Pincharme para coger Esa putísima mierda de objeto Es que para nada, vaya Ahí Déjenme Mierda Me explica la nueva forma De velocidad de ataque Pues en vez de ir para abajo Antes era Antes iba para abajo Vale, la velocidad de ataque Rollo, era Tier delay La velocidad de ataque Realmente indicaba El retraso que había Entre lágrima y lágrima Que tú tirabas Ahora Va hacia arriba Simplemente Aumenta la velocidad de ataque Es lo mismo Al final funciona igual Lo han regulado un poco Pero al final es lo mismo Lo que pasa es que el stat Ahora es más claro Porque ahora es Velocidad de ataque Directamente Sin más No es retraso Entre lágrima Ni mierda Así como antes A ver Tengo un buen dañito Con el mono igual a power Y La pasiva de Sansón Pero el problema es que Este jefe es un Coñazo Tiene una movilidad muy mala Uff Vale Sala Sala Uff Que la puta mierda Tío Uff Es que lo siento Mucho I am so sorry Juego Pero La biblia satánica Es un pedazo de ítem Pues yo creo que ya está Porque teniendo biblia satánica Fuera No me voy a coger Al BBS Teniendo biblia satánica Del tirón Básicamente Vamos acumulando Con la biblia satánica Es que encima puedo acumular Más daño durante el piso Por lo cual Fuera Vamos a intentar encontrar Alguna cosilla extra Alguna llave o algo Algo de loot Que me hace falta Porque estoy un poquito en la mierda Pero Ya estaría Si puedo llegar con 12 corazones Al Al jefe Y además la biblia satánica Me la puedo recargar Durante el jefe Bien Y si encima puedo Pillar lo de recargar Los ítems Cuando golpeo Eso ya es Absurdo Es que de verdad Odio a los putos gusanos Esto porque No sé Que están en la sala Y siempre me pillan Desprevenido Por temas laborales No estoy pudiéndote ver en vivo Pero estoy disfrutando Todos tus streams Aún no me pongo al día Mira pues no pasa nada Si no puedes verme A esta hora Pues Para eso están los vídeos Tío Para que los disfrutéis No rayarse Me flipa el título Me lo he currado La verdad La verdad Es que está Mierda Me he pinchado Sin querer Joder Soy lo más tonto Del puto planeta Creo que voy a entrar A la sala Y pinxarme Voy a Voy a pinxarme Y tiro de moon Voy a pinxarme Word Double word No voy a gastar Ni la bomba Ni la llave Porque una bomba Necesito ¿Qué pasa si con un altar Llevas Cracky Kia home Nada Creo que nada Creo que no hay nadie En la sala No lo sé No lo he probado A lo mejor Ni siquiera está en la sala ¿Quién sabe? Adoro que hayan remodelado La mayoría de Cosas Para que se parezca Mucho más al viejo Porque el diseño Igual no me gustaba Era mucho mejor En el antiguo Y al ser Que me ha parecido Sí Ha mejorado Es que eso No solo ha sido Que la hayan cambiado Sino que me parece Que son mejores Que antes Ha jugado Undertale Sí Me he pasado Toda la ruta Bueno La genocida No He mirado vídeos Porque soy incapaz De matar a Papyrus Pero sí Me he pasado la neutral La true pacifist Y luego pues He visto He visto la genocida Así que sí Juegazo Por cierto No No creo que hubiese Que aclararlo Pero juegazo Vamos a ver Moscas Y es que odio estos bichos Da igual Porque no No tengo ninguna carga En el objeto Pero Son pesadas igual No me entraba aquí Yera Vale Dame 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 Miki 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 Me ha dado Tío al final Eh Objetazo Infestation 2 Me encanta No vengo en directo Desde que estaba sufriendo Con el panteón de Hollow ¿Cómo te terminó De ir con eso? No lo he terminado Eh Quiero seguirlo Quiero seguirlo No os preocupéis Que no es que lo vaya a abandonar Porque es algo que quiero seguir Joder Porque mola un montón Pero lo tenía ahí abandonado Y supo Supongo que en algún día descansaré de Isaac o rollaré un directo más largo que sean dos o tres horas de Isaac y dos o tres horas de Panteón. ¿Quién sabe? Uf, la chincheta está bastante guay. Cuando me compré el juego ya sabía sobre toda la historia full a tiro con la genocida. No, yo no, la verdad. Yo, sinceramente, me... Undertale lo disfruté un montón porque iba sin saber nada. Y no sé, se moló un huevo. No voy a entrar a la tienda, no voy a gastar dinero en general. Vamos a intentar no gastarlo. De chario, no, ya era bastante mejor. O sea, si tuviese, obviamente... Me muevo muy rápido, a ver, no pasa nada, tengo para curar mi tal. Si tuviese... Espérate un segundo, que tenemos problemas. Pues escuchad nuestro lema. Bombas de so... Llaves de sobra, abriría la tienda y ya está. Pero es que no me sobran precisamente las llaves. Vamos bien, eh. Vamos bastante bien ahora mismo. Podríamos ir mejor, pero no nos podemos quejar en absoluto. Tenemos buen dañito, tenemos una buena velocidad de disparo. A ver qué me da este pavo. ¡Otra sala! Vale. Hostia, la biblia satánica hace que los jefes me suelten pactos. Es que me suena que hacía eso, ¿verdad? A ver, no quiero este libro. Por lo cual lo vamos a dejar ahí. ¡Uf! ¡Uf! Eh, sí, eso sí lo quiero. Esto es muy bueno. Muy bueno con Sansón. Sansón es el que me gusta. Me gustaría más que alguien, pero mola. Eh, no sé si el segundo se las va a hacer. Supongo que sí. Pero en principio vamos a hacer Sansón y luego ya veremos. Yo solo digo que ojalá el jodido de internet funcionara bien y dejarme quedarme en este directo. Pero internet 13 mundista y like. No, es que lo siento porque... Espérate, eso me va a dar daño, ¿verdad? Es que encima me aplica, tío, al daño. Es que me aplica al daño. Es súper absurdo. Es que no tiene sentido, tío. La sinergia esta, lo buena que es. El problema es ese. Que tengo poquita vida roja. Si tuviese más, pues obviamente me darían mejores stats. Pero tampoco es el fin del mundo. ¿De dónde eres? Yo de España. Si me estás preguntando al internet 13 mundista, no lo sé. Respondió ahí un poco. Sí, hombre. Si tú lo que se encargas de esto... Es que me viene perfecto, tío. Lo de verdad. Para ir triggereando, me pillo un par de corazones... Y se va triggereando lo del daño y fuera. Perzor, vale. Perzor me gusta más que Yera, obviamente. Si encuentro una sala con muchos pickups, vuelvo a por Yera. Pero de momento... Es que eso, vamos bien, pero me falta rollo algún ítem que marque la diferencia ya del todo. Algo muy tocho. Un pacto guarro... O sea, que sea buenísimo o algo así. Vale. No va de hecho tampoco como para pillar Yera. Vamos a hacernos daño para entrar aquí. A ver si hay algo... Bueno, una mierda de esta. Shot speed down y range up. Me sirve. Nerfear un tech X. O... Han nerfeado un montón de ítems de ese rollo. Es una pena, pero a la vez lo entiendo. O sea... Puto... Bonis de mierda. A ver, disparan una... Tienes uno todavía, ¿no? Sí. Que me está dejando el clip negro por todos lados. Tampoco sé muy bien. ¡Ay! Que era una llave marcada. O sea, cargada, tío. Qué desperdicio, joder. En fin. Pero bueno. Uff... No me gusta Leo, ¿eh? No me gusta nada Leo. El tema del stompy no me acaba de convencer. Luego veo si lo cojo o no. Pero es que no me gusta Leo, tío. Oh, me han dado. Bueno, 11 de daño. A destruir gente. Nadie nerfeará a Guppy. A Guppy lo nerfearon, por desgracia, amigo. Tengo Perthor. Es verdad, ahora... Pero estoy esperando a llegar al jefe. O sea... Tengo Perthor, pero quiero ver si llego al jefe. Hostia, buenísima esa. ¡Oh! Vale, un segundo. Vamos a llegar aquí. Ayer estaba tirando un run con Azazel porque... Bueno, quería ver qué tal. ¿Qué le falta daño a Azazel? Pues no sé, tío. Tendré que probarlo también. ¿Cuántos ítems nerfearon? Varios. O sea, no es nerfeo de cargárselo y que ya no funcionen en absoluto. Sino que lo han rebajado un poquito. Siguen siendo ítems fuertes, ¿eh? Brimstone sigue siendo fuerte. Guppy sigue estando fuerte. Teche que sigue estando fuerte. Solo que ahora no son tan absurdos. No puedes ganar un run solo con ellos, ¿sabes? Me refiero a eso. Es que antes literalmente podías ganar solo con ellos. Soy un poco imbécil. Voy a volver para atrás, ¿vale? O sea, dejo Perthor y tengo doble Perthor. No sé si... No sé si Yera duplica también las runas. No me acuerdo si nerfearon eso. Lan, sé que lo solía hacer. Pero me creo que lo hayan nerfeado, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Estoy desbloqueando al Sansón... Al Sansón corrupto para usarlo ahora también. Y lo probamos y tal en directo. A ver. Lo que me gusta turario es que siempre pillas terminando clase. Pues mira que bien. Hombre, ahí me gusta porque justo es cuando salgo del trabajo y... Y como suelo hacer ejercicio por la mañana temprano, pues no tengo ya nada que hacer. Tampoco menos cuando hago planes y tal, obviamente. Entonces suelo estar... Me viene bien estar tres horitas a hora porque luego son las ocho. A las ocho me pongo a limpiar la casa. Rollo con tareas que tenga que hacer de casa. Hacerme cena. Si tengo que hacerme comida para mañana hago comida. A las nueve ceno. Y luego pues tengo un par de horas para beber series y tal. Me hubiera gustado. También hubieran hecho que pusieran a los jefes del fin... Olio y Revelation. ¡Ah! Las mecánicas de los jefes eran brutales, pero no entendible. Porque si no hubiéramos esperado muchísimo más. Hombre, con los personajes corruptos han metido mecánicas que estaban en otros mods, eh. Zep. Doble persona. Perfecto. Es que todas las monedas están bien de puta madre, tío. Al final es daño. Vale, voy a entrar en la tienda ahora, obviamente, porque tengo la llave gratis. Y si me sale grid, pues salgo ganando, ¿sabes? No es grid, pero vale la pena cogerse esto. Y ahí paso por reventamos al tonto pollas este. No voy a... Bueno, venga, sí. Vamos a reventar la máquina para pillar dinero, total. O sea, al final la uso para eso nada más. Hostia, pues podría haberme esperado y usar Yera aquí. Bueno, no... Nada, nada, nada. Da igual. El que nerfaron también. El uno más uno lo nerfaron también. Ya veo, ya. Es que... A ver, yo lo entiendo, eh. De verdad os lo digo. Son ítems que estaban muy fuertes. A mí el juego no me parece... O sea, sí que me parecía más difícil al principio, pero creo que era más que nada por la ruta nueva. Ahora estoy viéndolo y jugándolo y tal. Y le estoy pidiendo más el truquillo. A las mecánicas y los jefes nuevos y tal. Y no lo veo tan absurdo, sinceramente. O sea, creo que el juego está bastante bien. Está ahora mismo en un punto que está súper divertido. Es muy disfrutable. No sé, yo lo estoy disfrutando muchísimo el juego ahora mismo. ¡Coño! En Revelations hay un jefe que son cuatro gatos egipcio. Hay un montón de cosas en Revelations. ¿Qué nerfearon de 2020? Sabía que lo había nerfeado, pero ¿cómo lo nerfearon? ¿Que ya no sale siempre o qué? ¡Hostia! Sí, ¿eh? O lo puedo rolear en otro ítem. No es que Empty Vessel me va a permitir volar cuando no tenga corazones. Me viene de puta madre Empty Vessel, sinceramente. Ya no me afecta la mierda esta de pinxarme. Pero me viene muy bien tener Empty Vessel. O sea, sí me afecta, me da velocidad de ataque y tal. Creo que me da un poquito de stats, pero bueno. La verdad es que a mí me desagrada que el Mausoroy ya no tenga un lado alternativo y que la pelea con Mothers la hayan cambiado. Para mí era mágico ese cuarto 2x2 con un jefe gigantejo. La verdad me tiene triste. Tampoco es tan malo, sinceramente. Y también te digo, la parte de... La parte del juego que mejor está es lo nuevo que ha añadido Edmund. Eso también es verdad, ¿eh? La parte de Mothers y tal me mola, pero la parte que ha añadido Edmund nueva me parece mucho mejor. No falta daño, ¿no? La verdad es que no falta nada de daño. Vamos bastante bien de daño. Vámonos ya al siguiente piso total. ¿Sabes lo que me falta? Una píldora para... Vale, me tiro iPhone pills. Un teletransporte. Lo que pasa es que probablemente en el piso... O sea, probablemente no, seguro en el piso este ahora lo vamos a encontrar porque hay uno siempre. Los dos finales son muy tristes. A mí me gustan, tío. El final de Mothers es súper triste y el otro es un poco final abierto si lo quieres ver así. Mira, aquí está la mierda esta. Y ahora vuelo, tío, que está muy bien volar. Parece que no, pero... Se apreció. Encima me han dado la inmortalidad aquí por la puta cara. Nada, tengo muchísimo daño ahora mismo y cuando me hacen daño pillo más daño. O sea, una locura. De locos. Que, hombre, vamos a evitar todo lo que podamos el daño, pero para cuando me toque contra los jefes, pues obviamente me viene bien. Porque prácticamente me dan 7 o 8 daños. No sé, me duplica el daño casi. No llevo una build súper loca, pero no está mal. Es consistente, tengo vida. Es que la Biblia Satánica es muy buena, tío. Y le han metido el nerfeo a la Biblia Satánica de que ahora lo... Bueno, no es tanto nerfeo porque, claro, te salen pactos en las salas de jefes. Pero a la vez tienes que pagar, ¿no? Piche, va a ir a home. Sí, sí, el plan es ir a home. El plan es hacernos a... El plan es de bloquear a Sansón primero. Y luego, ya que estamos, hacernos a... A la bestia. Es que meto de locos, tío. Meto muchísimo ahora mismo. ¿Qué coño son esos bichos? No lo sé, no me he dado ni cuenta. A ver si me sale pacto. Si no me sale pacto aquí... Ya está, es el último pacto que me puede salir. Mientras sean buenos pactos, está bastante mejor la Biblia Satánica. Ya. Es que, claro, es que son pactos. Es verdad que ya no es gratis. Y también depende mucho del personaje. Si tienes, por ejemplo... Una forma de tener mucha vida... Muchos corazones rojos, este y tal, está muy de puta madre. Vamos a hacernos a mamar lo antes que podamos. Y luego ya exploramos el resto del piso. Si tampoco... No hay prisa, vamos bien de stats para mamar. ¿Estaría bien tener lágrimas espectrales? Sí, estaría muy bien. Es lo que me faltaría. Ah, me golpearon. Pero tampoco es el fin del mundo. Le hago suficientes años como para que no... Encima tengo las arañas que ayudan un montón. Ah, me da igual fallar disparos porque los voy a recuperar súper rápido. Si es que al final... Vale. La vidita extra... Esto... La vida satánica... Y nos vemos, perro. Sube el más 9 el de ahí. Dios mío. Sí, el de ahí sube muchísimo. El de ahí es un objeto súper tocho. No me ha salido pacto. Es una putada lo que no me haya salido pacto. Pero bueno. ¿Qué pasa si agarra la foto en él y la pones en la puerta? Lo mismo. El camino es el mismo. Creo que no hay diferencia. De hecho, creo que el negativo alguna vez lo he cogido ya y lo he hecho. Creo. Lo mismo me estoy flipando y me equivoco. Y el jefe es 10 veces más difícil. Pero creo que no hay diferencia. ¿Qué tiene especial madre azul? Saca araña y familiares y tal. Saca más bichos. Por lo general saca más bichos. Creo que no dispara el ojo. Me he fijado. Creo que no disparaba. La madre roja lo que hace es que pisa más. Te pisa el cuello. No hay muchas diferencias tampoco entre... O sea, no es una burrada de diferentes. Ahora se viene el comer más daño de Zen. Uy, me quedo con perro. Está la sala del tesoro, por fin. A ver, todavía me queda una sala del tesoro. Y una tienda. Voy a entrar a la tienda de este piso, supongo. Tengo mucho dinero. Aunque me venga bien el dinero porque me da daño. Hola, soy nuevo. Pues bienvenido. ¡Qué vista! Esto es una puta mierda, tío. Nada, esto es mejor. No es súper tocho, pero es mejor desde luego. ¿Qué pasó con el PiseBot? No está puesto. ¡Ay! Espérate. Sí, debería estar puesto o no. ¿Por qué no está hablando? ¿Se ha desconectado, tío? Hello there. Ahí está el tío. No sé, parecía que se había desconectado. No estoy seguro. Está hablando de vez en cuando. ¿Cuál es el mejor ítem del juego? Solo respuesta incorrecta. Eh, Abel. Es que sé que Abel es la respuesta correcta, pero no te voy a decir lo contrario porque me parece feo. PiseBot, ¿qué te dormiste? Se durmió, se durmió el cabrón, eh. Va a ver que revisarlo, el nota estaba todo dormido. El mamonazo. Vale, ahí está la tienda. Es broma, ¿no? Esto es una puta broma, ¿no? Que no es broma, amigos. Que no, que no ha sido broma. Bueno, se acabó el RAM, ¿eh? Time, no funcionan los comandos, es verdad. No, creo que es tiempo el del bot en inglés. O sea, que está en español, creo. Breaking? Huele a semillas. Tomadla así, por si queréis la sida ahí, de regalo. Sí, hombre, esto va para el YouTube ya, seguro. Ir saludando porque vamos al YouTube del tirón. Estaba claro, o sea, estaba claro. Sí, ya tenía pinta de que iba a desbloquear al personaje sin problema, o sea que... Ahora ya... ¿O es más? Te ha tocado la batería que no te he entrado bien. No, me ha tocado la super batería. Me ha tocado la batería buena del juego. Como no tengo vida roja, la mierda esa ya no me pincha. ¡Ay! Me da igual, ¿sabes? Tampoco... No rayarse, que esto lo vamos a cargar súper rápido. A ver, quita un momentito en medio. Lo que estoy viendo, no lo cargo tan rápido, ¿eh? No me da cargas al pasar de sala. Hombre, está bien porque contra el jefe lo voy a cargar todo lo que me dé la gana. Pero no me está dando cargas al pasar de sala, lo cual es un poco feo. Me mola, en verdad, porque contra el portal lo podría estar cargando infinito. Pero obviamente estaríamos aquí 15 horas. A ver, al final... El tradeoff es más o menos... Sale positivo, pero... Tampoco es una burrada. Los fantasmitas estos dan todo el puto miedo. Los mamones. ¡Guau! ¿Es que me sale la sala del tesoro? Ah, me faltaría poder disparar a través de las rocas, tío. Que ahora mismo... A ver, luego da igual. Luego da más igual y tal. Pero ahora mismo me vendría de puta madre. ¡Uf! Me cojo lo de la derecha. ¡Explosivo! ¡Hostia! ¡Ah! Se puede liar, ¿eh? Se puede liar. ¡Oh! Mamón. Vale, vamos a buscar la tienda igual, ¿eh? Vale, pero el explosivo... Vale, es lo que se pega, exacto. Es lo que yo recordaba que se pegaba. Igualmente, como pillo de vez en cuando invulnerabilidad... Está bastante bien. ¿Siempre grabarás por si acaso te cheta? Eh... No, cuando estoy jugando tal cual yo solo no estoy grabando. Si me cheto, pues nada, tío. Me chete y ya está, pero yo qué sé. Si me cheto, pues he tenido un buen run. Lo mismo subo un clip del final del run o algo a Twitter, pero... Mmm... Me voy a coger la manta. Porque está bastante buena. Y a pillarme esto, total. Me bajo un poquito el daño. Bueno, no sé si me rentaba a lo mejor bajarme el daño. Si iba a curarme igual luego. Ya te vamos a meterle más bomba a la máquina de donaciones, ¿eh? Eh... Buena bomba, Alberto. Muy bien puesta. ¿Qué hace la mantita? Me da vida azul y me pone el efecto del holy mantle al principio de cada pelea contra un jefe. ¿En algún momento vas a jugar con alguien para cooperativo? Sí, me gustaría jugar con Bertro, el cooperativo. Eh... Ya le avisaré, ya le avisaré para jugar un día. No rayaré. Ay, que le meto sin querer. 69. XD. ¿Y una más? Cuatro. Vale, pues me sobran. La bestia no es tan difícil, el problema es con dogma. Ya. Es que el dogma Beyblade es lo puto peor. Y como tiene tantas fases, es más difícil. Pero la bestia en sí a mí no me parece tan poco difícil. ¿Cuál es tu snack favorito? El mío de los doritos. ¡Uf! ¿Las Pringles? Buah, el Mercadona o el Carrefour. Bueno, tiene un cóctel de frutos secos. Se llama cóctel rodeo. Esa mierda está increíble. Son como picantitos. ¡Buf! Eso sí que es un snack. Se ha gastado sus ahorros. Sacando monedas porque tiene más daño, claro. ¿Cuánto tiempo llevas? Menos de una hora. Vale, me lo he dejado en Web Bass 1 o en Sótano 2. No me acuerdo. Las llaves rojas. Que había un montón de trinques en la sala. Yo creo que me puedo cargar a la bestia. Creo. Porque... Voy bien de daño, vida, stats en general. Pero habrá que verlo... ¿Cómo sale? Aunque el papá sea ludópata, es mucho mejor que la mamá. Está a los dos fatal de la cabeza, sinceramente. O sea, que la verdad es que la madre ha acabado siendo como es... Por el tema de la liada, del padre, pero... A ver, lo bueno de... De la batería es... Hostia. ¿Pero afecta entre las arañas? No. Vale. Debe estar sentada la araña. Estaría tremendamente rota. Misión, matar a la bestia. Obstáculo, dogma. Eh, nada. Yo creo que podemos, eh. Yo creo que podemos por el tema de la Biblia y tal. Que la podemos cargar. La inmortalidad, en plan... Llevamos una build a aguantar mucho. O sea que... Bien. No sé. Unos... Tampoco me han salido grandes cosas. O sea, no tengo una burrada de items tampoco. Dogma está F para mí. Hostia, claro. Esto sigue aquí y ahora cuesta dinero. Bueno, renta. O sea que se quedan los ítems. ¿Y lo que no haya cogido cambia? Pregunta seria. Ítems que no haya cogido cambian porque... Hay un piso en el que no coge ítem. Que creo que es el siguiente piso. Au. A huevo. No he visto a Mary Moon Run desde el primer día. Me compré desde hace... Yo lo he visto una vez nada más, tío. Y Godhead la he visto como 3 o 4 veces ya. Te lo juro. ¿Crees que sí cambian los ítems? Bueno, igualmente si sigue ahí me lo puedo coger ahora. O sea que guay. Hostia, la primera vez que... No. No es la primera vez que me sale, ¿no? Buah, el actor de voz del padre se deja la piel, ¿eh? ¡Ah! Como me gustan todos los bichos alternativos que han metido en los pisos nuevos. Están de guapos. Por cierto, lo de tener araña me ha servido para ir limpiando el juego ya. No me sirve de nada porque las arañas... Bueno, me sirve contra Dogma. Pero contra la bestia las arañas son absolutamente inútiles. Vale, creo que aquí me dejé un ítem, ¿no? En la sala de tesoro, ¿puede ser? No sé si fue aquí o en el siguiente. Pero vamos a mirar igual. Del Overs. Yes. Míralo, aquí está. Pues me lo llevo. Vale, pues está muy bien, muy bien saber eso, sinceramente. ¿Alguien tiene traducido lo que dice cuando van pasando los pisos? Son el padre y la madre peleando, mierda, así, varia, no sé. ¿El dedo está...? ¿Han bufado el dedo? ¿Escala el dedo con el daño y lo han bufado, perdón? ¿No está como haciendo muchísimo daño el dedo? Pero en plan, mucho más de lo que hacía antes. Ya, las arañas no hacen nada contra la bestia, ya sé que es el problema. Creo que cuando la bestia se cambia de un sitio a otro, igual sí, no lo sé, tío. Vale, espérate, no podemos salir todavía. Vamos a buscar salas rojas, que tenemos varias cracks aquí y las queremos usar. Yo creo que han bufado el dedo, tío. Aquí hay una sala roja. Ahora la abrimos. Bastante lo de ponerme inmortal, sinceramente. ¿Podemos buscar la sala ultra secreta? ¿Que debería estar? Ah, no. Pero aquí no va a estar. Vamos a por los otros. Yo nunca he encontrado el dedo, pero se ve OP. Pero es que antes hacía una mierda de daño, ¿eh? Nunca ha sido un item que me guste porque hacía muy poco daño. Pero igual si está escalando con mi daño... Está Gucci. En la sala ultra secreta tiene que estar al lado de dos salas secretas que estén conectadas a otras salas. Entonces, puede estar... ¡No! Uy, casi subo. No quería subir todavía. Puede estar rollo... Aquí... No sé, tío. Au. La primera es la madre quejándose... Ah, vale. Está ahí resumiendo el... Voy a que haya por aquí un... No, nada, tío. Vaya mierda de salas... Rojas estoy pillando. Todo eso. Pues nada. Me voy a por mi cracker aquí y no me voléis más. Casi la lío. Si vas con un arte a la sala, dejo un... Está con la resquisa, un keeper muerto, pero muerto muy, muy, muy muerto. O sea, que tampoco pasa nada, ¿no? Pero ya está. ¿Qué coño es una sala roja? Son unos nuevos tipos de salas que solo se pueden abrir con llaves rotas o con la llave roja. Que es un ítem concreto usable que se abre estas salas rojas nuevas. Y permite ampliar el piso. Pueden sacar cualquier tipo de sala, creo. Casi cualquier tipo de sala. Tu hijo te necesita. Este bicho tiene una salvajada de vida. Ah, yo creo que me voy a hacer a la bestia básicamente porque tengo vida infinita. O sea, tengo un combo de vida infinita. No... No tiene más. Entonces como con las cracker key estas puedes abrir salas rojas en casa, ¿vale? Que es el piso al que vamos ahora. O sea, hay una sala roja. Que es donde se bloquean a los personajes corruptos. Strength es muy buena. Una pena que no me la pueda llevar. Me vendría de putísima madre el strength. Me veas como zurra el dedo, chaval. Uff, que mierda más gorda me están saliendo. Ay, que me tocas. Casi, eh. Ala. Yo tenía ese combo de vida infinita contra el irion y también bristo. Adivina quién ganó. ¿Se ganó del irion? Es la cracker key. Cracker key. Crack key. Sirve para brisa las rojas. Vale, y entonces en... En home... ¿En serio? Ni en el puto cofre nada, tío. Bueno, esto me daría más vida, pero es que estoy full vida. O sea, me da igual. Una bomba. Troll. En home hay una sala roja. Aquí. Que básicamente sirve para desbloquear a los personajes alternativos. Hostia, Sansón rapado. O sea, que es cuando pierde la fuerza, ¿no? El salvaje. Esto es cuando pierde la fuerza y luego mata a todos los del templo de los fariseos. Esto es raro. Tu madre de internet está saludista. Y yo a la despiche. Es que yo lo siento por lo de internet. Es que no... Si no tengo el partner, que puede que lo podamos conseguir al ritmo en el que están yendo los streams. Porque el partner ya me permite que todo el mundo pueda regular la calidad de los streams. Y eso se nota un montón. Adoro este jefe, de verdad. Lo adoro. Dios, el daño que me ha dado con el primer golpe. No quiero ni saber lo que me va a dar luego. Es que me da igual que me golpee, sinceramente. A ver, no me da igual. Pero... No te creas tú que se cargue esto muy rápido, ¿eh? Supongo yo que contra los ginetes y la bestia se cargará más rápido. Pero bueno, de todas formas, el jefe ya lo tengo más o menos pillado. La primera fase es muy sencilla. La segunda, el problema es el puto Bravely de los cojones. Vale, me he puesto inmortal ahora mismo. O sea que wey. Dios. Están numerando los pecados, tío. Es que esta canción me parece... Una fantasía. El no estás enumerando los pecados en la televisión. Es que me gusta muchísimo que haya diálogo de fondo, tío. Me parece chulísimo. Qué suerte estoy teniendo con el RNG del bicho, sinceramente. Venga, os voy a dejar el ending este para que los veáis los que nunca... Hostia. Sí que hace Bravely más de una vez. A mí me lo ha hecho más de una vez, ¿eh? Me ha hecho los 4 o 5 ataques que tiene y no me lo ha vuelto a hacer. Buah. Es que está chulísimo, tío. ¿Cuánto personaje alt tienes? Creo que este es el cuarto o el quinto que desbloqueo. No tengo muchos tampoco todavía. Da el tafaño, pero me da igual. Ah, y es verdad. Tenía el Holy Mantle este de mentira. Porque no se me ha activado contra Dogma. O si se me ha activado y no me ha dado cuenta. Ah, me da igual. O sea, que me hagas daño solo va a hacer que yo te quite más. So... Por cierto, dato curioso. Esta canción se llama Revelations... 3-1 creo que era, o 3-1. Que es la parte de la Biblia, de Revelations. De Revelaciones. Que creo que... Revelaciones creo que era un libro del Apocalipsis, si no me equivoco. Que narra a la bestia. Habla sobre la bestia y es chulísimo. Me estuve leyendo el otro día. Mira. Ya ves tú que me de. La velocidad a la que se me carga la Biblia, ¿sabes? Pues todo eso me estás haciendo, amigo. Mira, 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 Biblia, mira, Biblia. Mira, mira, mira las arañas. Mira, mira cómo ando por el aire. Eh, juegardo, la verdad. Nah, me estoy abusando de esto. La gente que no ha visto esto aún está flipando. Ya. Es que esta parte es... Es que parece otro juego, tío. Bueno, no sé ni para qué te esquivo. Ahora sí. Oh, no, me has hecho daño. Ahora yo te pego más. Un te pego. Ay. Me han pegado otra vez. Se ha caído la lava. ¿Es eso posible? En plan, supongo que no le hará daño, ¿no? Ay, que es muy rápido yo, ¿no? Uy, me ha dado. Vale, muerte se acaba guadañas. Ahora puedes curarme más. Me encanta como antes de salir muerte se hace un face palm. En plan de, eh, vaya putos inútiles con los que tengo que trabajar. Es que le han dado putas personalidades a los jinetes del apocalipsis que me encantan. O sea, muerte haciéndose un face palm, ¿sabes? De yo, vaya putos desgraciados con esta... Con estos putos unnormales me toca trabajar. Vas a morir, lo siento, amigo. Tengo muchísimos años, soy Sansón. ¡Qué puto temón! ¡Hala! Dios, todas las... ¡Ja! Todas las arañas, a ver si le hacen daño a la bestia cuando salga. Yo creo que no, ¿eh? Hay un montón de arañas, pero es que no le hacen... No le van a explotar. Nah, no le explotan, creo, ¿eh? Sí, le han explotado. Sí le explotan, sí. Pues nada. Cuando se cambie luego de sitio, le explotarán las otras. Ah, mira, ahora mismo tengo escudo. O sea, que me da igual... Ignorando. Esta vez sí que le metieron al juego y se nota. Sí, sí. Le han metido pasta, no. Le han metido muchísimo cariño, tío. Se nota que Edmo ha querido terminar de contar su juego ya, tío. Es que es una pasada. Yo estoy living con el juego. Me parece que además la mejor parte... Hostia, no me has parado de ese ataque. La mejor parte es la... ¿Qué quieres que haga, amigo? La mejor parte es la nueva que han metido Edmo, ¿eh? Ah, que podemos seguir para la izquierda. No lo sabía. Yo pensaba que no podíamos seguir más para la izquierda. Le apunto temazo. Hostia. Hostia. Vale, está muerto ya. Y yo estoy casi full vida, o sea que... Ahora. Y yo estoy casi full vida. El final es triste, bueno, a ver, depende como lo considere Es que puto calor, me abrió un poco la ventana, tío, me da igual que me escuche lo pecido Con Stendy me voy a ir tirando al cole porque se les cantó el culo obligarnos a volver a clases presenciales con segunda ola de COVID Segunda, aquí vamos por la cuarta, amigo Segunda ola, dice Disfruta Nada Otra vez más, let's go, vale, pues Empty heart Vamos a probarlo, ¿no? Hostia, hay un puto miedo Let's go A ver, está rapadito Ok Ok ¿Pasa algo al hacerme daño? De momento nada Ya no tiene daño ¿Pero qué hace? Tienes que hacer daño y se carga Al hacer daño, él Vale, eso está bastante bien Me gusta esa mecánica Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Un Sharki, me da igual Sí que es verdad que se está poniendo rojo, o sea que es que, pero no sé exactamente qué hace Al hacer daño, o sea que no tiene ni qué matar, solo con hacer daño ya vale ¿Qué? ¿Qué? O sea, soy de Forgotten literalmente Pero oye, el stats app que me han dado ¿Perdón? Oh, qué guapo Y no te puedes transformar permanentemente en eso O sea, no hay forma de ver fácil No hay forma de ver fácilmente ¿Cuánto te queda? Vale, más o menos por el color, ¿no? Supongo Bueno, esté muy rojo Pues ya veo yo que va a salir Pero vaya puta guapada, ¿no? Te duplica el daño Casi, ¿verdad? Porque me ha puesto No sé si me ha dado más 3 de daño O me ha dado un multiplicador de 0.75 Algo así Adiós Es prácticamente Forgotten, ¿no? Ah, vale Lo puede tirar también Ya veo Pues está, está guay La verdad, está chulo Vamos a ver si conseguimos hacer algo con él Magic es... Venga, te lo compro El azar corrupto es una mierda El azar todavía no lo desbloqué Creo No, no lo he bloqueado todavía Eh, no vamos a bajar todavía a downpower Vamos a intentar bajar el siguiente piso Vaya calor me está entrando Joder Uf Uf, a Hemolacria, ojo Uf, a Hemolacria la que se puede liar Ojo, eh Hostia, las sinergias que tiene este puto ítem Forgotten Lulabai Pfff, no tengo familiares Así que tampoco Me da un montón Me pone la velocidad al máximo Me da un montón de velocidad de ataque Ah, y se acumula entre salas Vale Y si... Ah, y según voy matando enemigos Se carga Hostia, buena Vale, bastante guay Sinceramente Muy, muy top Vale, pues ahora mismo voy bastante Bastante Gucci Buena win, la verdad Ah, que también rebotan las lágrimas Mis cojones morenos Es broma No es broma Que no es broma, vamos Perdón Como se me ha cargado ya No quiero hacer pacto O sea Ah, cagada Bueno, vamos No voy a hacer pacto, eh Porque no los veo Solo comete daño O otro ítem O otro ítem O otro ítem O infestación 2 Cuando matas a un enemigo Suelta una araña azul Que teniendo en cuenta El daño que hace Sanson Son bastante buenas Vamos a intentar hacernos Algún jefe tocho, eh Probablemente intente Ir por el camino de Mader O algo así Quien sabe Bueno, vamos a meternos aquí Primero Vale, bien Se ha puesto feliz Por el speedball Supongo Que me acabo de dar cuenta Me pillo un ítem de gratis O mucho mejor Sinceramente Aunque iba bien De bomba y llave Bueno, tengo 6 de cada hora Da igual O sea, son sin pro Todo debilucho el pobre Sí, sí Pero anda que no veas Cómo se pone el cabrón Bah, vamos a ver el piso ya No, de hecho No, de hecho Vamos a entrar a la sala de vault ¿Había un godhead angelical? Ah... No me acuerdo Creo que sí Que había algo así No sé si era Una especie de cali Lo pusieron en la cervix plus Pero no me acuerdo cuál era La eucaristía, vale Que era el cáliz Con la eucaristía encima ¿Verdad? O sea, en plan La comunión completa Estaba la hostia Y el cáliz Sí Hola, buenas Por fin te pido en directo Hombre, pues bienvenido Al directo Vale, yo creo que Este es por aquí Persona Ok, vale La tenemos que ir por aquí ya Hay que tener cuidado Bueno, voy bien de vida Eso está guay Pero hay que tener cuidado Porque me tengo que hacer A mamá En plan, tengo que hacerme Lo del pie y tal Lo del pie Lo de la cámara Esta asquerosa Y o lo de las bombas Coño Lo de huir de la cara de mamá El pie, ¿sabes? Si quieres un pie Llevo esto Vale, este es el espejo Ayer me di cuenta Que con The Lost Puedes entrar directamente al espejo Estaba jugando una partida Probando Y si eres The Lost Entras directamente al espejo Vaya, sin problema Yo sé que puedo Simplemente rebotar Todas las putas lágrimas Y ya está Pues no he podido Pues no se ha podido Está chulísimo Sansón Sinceramente Y Lilith me gustó Un montón también Que la probé el otro día Me pareció chulísima, tío Venga Yo me lo como todo Hacen los primeros al jefe Y ahora ya Buff Todo eso me ha durado Cinturón Que vicio le he cogido ya A las salas nuevas y tal Y a los enemigos nuevos Pensaba que iba a tardar más tiempo Pero le he cogido Le he cogido el truco rápido Otra vez al juego Es como montar en bicicleta Cuando llevas tantas horas jugadas Pues hay muchas cosas que no se olvidan Yo entro ya a todos los sitios Es medio igual Blanc ron Esto era un efecto al azar Así que yo que sé La tiro Ah, pues mira Bastante bien Porque justo roto toda la roca Y no había nada Qué mala suerte Pues todavía me falta la... Hostia, no puedo volar Vale, la monta la atiendo otra vez Imagino Uf, que hacía limonada esa Hay don't remember Vamos a mirar el Platinum God Ah, es de repente Entonces Es un activo Uf No me interesa Me voy a coger el ítem random No No vamos a usarlo No queremos usarlo Esto sí La Biblia sí La Biblia sí la queremos But ¿Qué hacía la caja esta? Que nunca me acuerdo, tío Más uno de suerte Mientras las marcas de mamá Dobla el efecto de los trinques Vale Me gusta más Me puede tocar un trinque bueno Dejar limonada Deja limonada en el suelo Mucha limonada 404 No es la gran cosa Me voy a pillar un segundito Eso también El fuego blanco Seguro que lo he visto Y ni me he fijado Porque conociéndome Joder No, está aquí Pues vámonos Ah Vale Aplica todavía Me gusta saber eso Que te conviertes como en medio de los Pero sigues teniendo los efectos De De Sansón De tu personaje No, no es que solo des los ítems y tal Es que Mola Cría es un ítem bastante bueno La verdad Vamos a ir directamente a por el jefe Y ahora ya Cojo el cuchillo Tranquilamente Uy El tenedor Es que yo creo que la canción de los familiares esta Aplica Bueno, no estoy seguro No me lo estoy inventando Pero yo juraría que aplica con Buah, al jefe lo voy a reventar Hostia, que buena Que buena, que buena Que buena El pijama, tío Que me viene de puta madre Porque es que las minas Había necesitado un montón de vida Y a pasar el tesoro Estaba para allá Hachetado para los jefes de una Ellos están muy bien Es como Hostia, pero es que todas las fuentes de daño Aplican, eh Que es lo que más me sorprende, tío Todas Absolutamente todas las fuentes de daño Aplican Supongo que la limonada Entonces habría estado bien Porque habría aplicado para eso Pero bueno Igual, pues me tengo que ir Pues nada Un placer haber tenido por aquí Bastante Bene todo esto Es mejor que la nota musical No lo es Es que si me salen familiares La nota está muy bien La de esta musical Y lo otro Bueno, es para unear arañas y tal Pero tampoco O sea, mosca Perdón Ok Buah, las minas ¿Qué hace más daño? ¿Las moscas azules o arañas azules? Las arañas Las arañas hacen 2,5 de tu daño Si no lo nerfearon Y las moscas hacen 1,5 Creo Antes hacían 2 y lo nerfearon a 1,5 Me parece O sea, que está bastante bien Voy a entrar a lo de pinksarme Da igual Vaya puta mierda de ítem Pero bueno, es gratis O yo que sé Vamos a transformar en brevísimo Cosías regulares Me están tocando Venga, vamos al azar Monster manual Vaya puta mierda No sé si me he cogido eso Es que me están saliendo ítems bastante malos Debería no cogerme nada De hecho Pues no sé si interfiere en algo Que te cojan más o menos ítems La verdad Uf La mano izquierda no está mal Pero voy bien de vida Me la voy a coger igualmente Por si acaso La mano de mono, perdón No la mano izquierda Tampoco es tan súper tocha Pero Yo que sé Te saca de un aprieto Todo eso me vaya a dar Ah, que también coges cosas Sí, hombre Pues nada Todo eso gratis Es literalmente el hueso de Forgotten Pero muy tocho Ah, mamona Vale, esto es muy bueno Esto es muy bueno Lo vamos a coger obviamente Para usarlo ahora en la tienda Ahí Me golpearon Pero para eso Para que llegue a la tienda ¿Sala de dado? Tres... No me acuerdo sinceramente Que hacía el dado tres Ah, reorganizaba el piso De veinte De veinte para todo el piso Son todos usables En serio, tío Me voy a llevar gratis la llave Sinceramente Para la puta mierda que hay Me voy a hacer reventar a esto antes Oh Muy buena a todos Si tiene inicialmente un ítem De vuelo con el Se podría usar para la knife piece Del dos No, no Los ítems te los quitan Si eres de Lost O Azazel Sí Porque ellos vuelan Por su personaje No por... ¿Sabes? Vuelan por el personaje Y no por... Por ningún ítem Pero si a Eden le dan Un ítem de volar Se lo quitan Entras sin ítems Ninguno Yo creo que De Lost vuela Como Lost no vuele Y lo único que tengas Es un golpe de mamá Para pasar por ahí Pues lo mismo Me voy a cagar en todo Porque es que la ruta de mamá Me resulta un coñazo, tío Pero bueno Vamos a entrar rápido a esto Que es que quería... ¿Y aquí me toca algo chulo o no? Eh Ahora me transformaré otra vez Todo eso me haces Que buen jefe Ah, que no estaba muerto Pues me he llevado dos golpes A veces porque pensaba Que estaba muerto, tío Soy subnormal Bueno, el pentagrama es muy bueno Pacto otra vez, tío Uf Pero es un buen pacto Es un muy buen pacto Es que me voy a llevar Ya me voy a llevar Ya me voy a llevar la cabeza de Guppy ¿Crees que los personajes alternos Sean por parte del padre? Ya que cuando inicia una partida normal Suena un coro femenino Y cuando la evolución alternada Suena un coro masculino Puede ser Puede ser que sean personajes alternos De la historia de cuenta del padre No lo había pensado En plan, la historia La historia diferente Que estás contando Tiene esos personajes No lo sé O simplemente son los personajes Mucho más bíblicos Que eso puede ser otra O sea Si os fijáis Ya no son tanto Imaginaciones de Isaac Como realmente Personajes bíblicos reales Este es literalmente El Sansón de la Biblia No es Isaac con una peluca Es que tiene Superpoderes No es Isaac con una peluca Que empieza con un ítem Que hace X cosas Ese Sansón tiene Superpoderes literalmente O sea ¿Sabéis lo que digo? No es un ítem Judas tiene una cosa Que solo tiene él Me voy a llevar esto Ah de hecho Me voy a quedar la mano de mono Que Que eso Judas tiene El ítem en el que se ordine Y Judas Pues al final es que era Era un asesino Un traidor Un asesino Era un guarro asqueroso Y No sé Es una buena Es una buena forma De verlo Sinceramente No lo había pensado Claro Lilith está embarazada ¿Sabes? Lilith literalmente Tiene un demonio dentro Estaba dando a luz A un demonio Ahora viene la prueba De la verdad Este piso The real test Of truth Real test Of skill No Voy a estar Totalmente oscuro Ya Jacob y eso Están peleados Claro También No sé Me mola Como teoría Me gusta Me ha gustado La verdad Tengo un montón de daño ¿No? En plan Por la cara Coño Sin estar transformado Ni nada Tengo muchísimo daño Vale Es por el Es por el Item Es verdad Por el Emolacria Yo no quería Me obligaron Es literalmente La ley Es que no Hay otra opción Es que Estoy obligado A hacerlo Úsalo Espera Espera Vamos a esperar A usarlo Vamos a esperar A tener la segunda ¿Se me roleará el cuchillo? Yo supongo que no Pero si se me roleará el cuchillo Tiene que estar Súper gracioso En fin Bueno Si me roleará No pasa nada Nos habremos divertido Igual Quiero coger primero El cuchillo Y luego usarlo De hecho no De hecho lo voy a usar Antes del cuchillo Porque puede darme vida Que básicamente Me viene de puta madre Vale Este jefe Nos lo podemos hacer Ya el jefe Si queremos De hecho vamos a hacernoslo Primero Y ahora Lo uso con lo del pacto Y tal Mira Esta roca está marcada Es muy de puta madre ¿No? Como ha caído eso de bien Todo eso Uy Que me pensaba que Me ha cargado súper fácil Eh Da igual O sea Bueno la vida me hubiese venido Quizás mejor Pero da igual No me quiero Chicos No quiero usarlo Chicos No quiero usarlo ¿Estáis seguros De que tengo que usarlo? Debo ¿Verdad? Adiós ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué me ha ¿Qué tengo? ¿Por qué disparo tan lento? ¿Y tengo tan poco daño? Me ha destruido el rank Literalmente me ha destruido el rank Tengo que volver a usarlo ¿Eh? ¿Qué es esta puta mierda tío? ¿Por qué me ha dejado tan poco ítems? ¿Me ha quitado ítems? Soy Soy una basura Literalmente ahora mismo Sí ¿Para qué? Soy una mierda No dio vida Sí Esa es la Sid A ver Hay vida en la Asa del Bo Ahora me la pillaré Pero Malísimamente mal ¿Había una batería en la tienda? No me acuerdo Creo que sí Vamos a cogerla Sí Se fue el cuchillo No, no se fue Está bien Está bien que no se haya yo La verdad Por la mala influencia del chat Es que ¿Qué queréis que haga tío? Es que hay que hacerlo La próxima vez pongo una encuesta o algo Dios Pero encima me muevo como súper lento Qué poca vergüenza Que es esto tío Dios Sí, dame Una batería chiquita Pero me vale Ahora Lo cargo ya mismo el dado Dios Sansón y de 100 Buena combinación esta Ah, que tengo Hostia, que tengo a Zame ¡Lol! Hostia Le combo Vale, esto es bueno Me envidia al final Me viene bien ¿Por qué? Pero porque cada vez que los tíos respawnean los bichos Hay un nuevo dado que respawnean los bichos Eh, porque cada vez que los tíos me sale Hostia, duality, tú Pero cada vez que los tíos me sale algo peor No me lo puedo creer Voy a intentarme igualmente Me tengo que intentar a mamá Aunque me mate O sea Mierda Yo creo que me la puedo hacer, pero Estoy lentísimo Pero creo que da igual Porque me ponen la misma velocidad ahora El de 7 respawnean a los bichos, claro El puto de 7 ¿Cómo joderte la run? La run Que no, que no Que esto se hace, que esto se hace Ya me he dado cuenta que la velocidad es la misma Siempre aquí Tienes todos los stats igual Esto me lo he hecho ya varias veces sin que me golpeen Yo creo que me lo puedo hacer una vez más sin que me golpeen Ah, pero no puedo entrar Ah, no puedo entrar al No, ya he perdido Creo que no puedo entrar A no ser que haya vida roja tirada por alguna parte del piso No puedo entrar a A la zona nueva me parece Ah, 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 ah Madre, déjame salir Ataca Vale, tengo unas lágrimas absurdamente lentas Por algún motivo que no estoy alcanzando a comprender Uff Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Soy buenísimo esto ya Bueno, pero ¿Me lo estás diciendo en serio? Hostia, que me he dado yo solo por subnormal Y yo Yo creo que la palmo igual A ver, sí que es verdad Que le he pillado un montón de práctica a esto Pero Es que no voy a pasar del siguiente piso Vaya puta mierda de decim, chaval Probablemente el peor que me ha salido nunca Vaya sala final Horrible Uff A la mierda ya Si esto lo tengo ya súper cogido Pero nada, no hay vida Casi en ningún lado Me va a reventar Es difícil, ¿sabes? Hola Hernán A ver Es difícil Ahí me parece Una mecánica un poquito difícil Pero Menos mal que más o menos La tengo pillada Me va a reventar Me va a reventar Tengo que tener mucha suerte Para no morirme ahora Y luego Es que tenía una muy buena build Tenía muy buenos ítems Y he dicho Let's fucking go Jam Por vuestra culpa He tirado el de cien Que lo sepáis Habéis arruinado Toda mi existencia Es que ahora tengo que entrar aquí ¿Sabes? Es que Es que cágate No es culpa Es culpa de tu ley No es nuestra A ver, sí, es verdad Es una ley que yo puse Pero bueno Por cierto Os recuerdo Que os podéis suscribir Si tenéis Twitch Prime ¿Eh? Podéis echar ahí Una suscripción de Twitch Prime Bastante guapa Y todos nos lo podemos pasar Super bien Puede Por favor Poder no correr Huelo mal Para, no sé Apoyar esta locura Que va a ser Este run Porque voy a seguir Ceando el de cien Hasta que me salga algo decente E incluso aunque no me salga Hostia De puta mierda Sala En verdad No es tan difícil Son cosas que dan vueltas ¿No? Un poco Bueno Lo que sea Adiós Me lo quedo Espérate Me he transformado Me he transformado Me he transformado Y no me hago cuenta Vale, necesito curarme El de cien eligió Eh, pues el de cien Ha decidido ¿Cómo me han vuelto Seguir las guadañas? Si ya las tengo Bueno, pues el de cien Ha decidido Que se va a quedar esto Un rato Porque tengo un daño Absurdo ahora mismo Y además tengo la mantita Que está muy bien El de cien es sabio Ah, vale Que tengo que pulsar Botones de mierda De cien Es sabio Amigos Vamos a intentar curarnos Porque esto está regular 18 de daño Y cuando me transforme En berserker Vaya flipad Perdón ¿Qué hago? ¿Me cojo esto? Fuera bromas Eh De débil No subestimemos Telequine No, no, no No vamos a ser tontos O sea, el dado cien Tiene que estar ahí Siempre para mí Pero parece que ahora Puede volver a pasar Por ítems Que ya ha pasado antes No lo sé Parece que sí, ¿no? Mira el daño Mira el daño Mira el daño Oye Vamos Vamos a reventar esto Y nos pillamos vida Perfecto Vamos bien, vamos bien Estoy contento Library Hostia, vale El libro de revelaciones Me sigue dando vida Sí, ¿verdad? Eh, a ver Lo siento mucho Quiero completar el run ¿Vale? Así que nos vamos a llevar El libro de revelaciones Tenemos una build buena Y yo creo que ya hemos hecho la broma Así que vamos a Yo creo que ya está hecha la broma ¿No? F de cien Joder, por favor No os pongáis así Que me pongo triste No sé Que me quiero cargar Al mierda este, ¿sabes? Y además tengo de débil, tío Que con la build Estás de puta ¿Qué cojones? No, tío, su risa Ha estado bien, ¿eh? Ha Ha estado Yo creo que el de cien Ha hecho su labor De ponernos en un aprieto Pero ya Ya se cumplió Ya fue Vamos 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 Ala No, esto es un pedazo Es un pedazo de run Todo esto es un vídeo Lo sabéis Todo lo del desbloqueo y tal Todo es el mismo vídeo, ¿eh? Tengo el puto jolimante Enlazada cuando entró al jefe Y encima del waffer, ¿sabes? Nah, 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 nah O sea, de locos Esto es una mierda Pero yo intuyo que ahora me va a salir un pactazo De la hostia Vaya puta mierda, cabrón F de cien, pero una decisión sabia Hombre, es que yo creo que gano el run Quiero, ya que estoy, me paso a model, ¿sabes? Está bien hacer el capullo Pero aquí queremos completar el juego también Qué puto absurdo lo del berserker, de verdad ¿Qué coño tengo que hacer? Ah, vale Ah, solo se mueven cuando disparo Ahí está Habría estado mejor sobre el batalla Tengo muchas bombas para suelterme ahí Como tengo la mierda esta de disparar rápido, tío Disparo súper raro No sé qué coño hacéis No sé nada, vale Me viene bien Ahora volveré a por la batería probablemente No, no estoy seguro Si volveré o no Uff Esa es la más fea, tú Va a ser la letra de este tema No tengo ni la más remota idea No sé si es una lectura de algún libro o la biblia Puede ser, es que yo me lo espero Realmente Tienen Magic Murron, lo sé Tengo Magic Murron, tengo un montón de mierda, tío Por eso tengo tanto año, básicamente Ah, pero entonces de débil no me va a aplicar No me va a aplicar el multiplicado de daño, creo O Magic Murron ya no lo ha aplicado Es que no me acuerdo Nunca me acuerdo de nada, tío Yo no Se nota la falta de vuelo Sí, pero a cambio tengo mucho aguante Así que guay Mmm, The Sun no está mal Pero prefiero de débil Tengo mucha bomba Vale la pena Ah, no, vale Si no puedo volar, gilipollas No puedo cogerlo Me pincho igual el culete Cuando deciden técnicamente tienes todo Y lo peones todo ya Hostia, era Walk Yo la tiro igual Me voy a llegar con esto Ah, quiero entrar allí, eh Bueno No me ha dado nada Ni me ha quitado nada tampoco O sea que No, mis lágrimas no son espectrales Es que me había parecido que sí lo eran No sé por qué Uf, me la juego otra vez Vamos Mordamajes No me voy a quejar absolutamente nada De todo lo que sea daño Hola, te perdiste algo Hombre, te perdiste como desbloqueaba Al Sansón A este personaje Básicamente Al Sansón corrupto Pero más allá de eso Oh no Entremos rápido No Bueno Quería reventar a mamá súper rápido Ahora tengo 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 Voy bien de stats Ah, es que no se ha muerto Pensaba que sí, tío Vale, un pacto final Está muy de puta madre ese pacto final Me cojo Da igual cual me coja Sinceramente No Hay, hay un gatico ahí Quiero entrar Gimpia está muy bien Pero tengo que pasar por Por otro pacto Que no quiero Tufi ¿Qué pasa? Ya me lo he dado ¿Qué hora es? Tira, sí Mire, el cabrón ha comido como un reloj Y ya está aquí Este es fácil Es que lo de rebotar las balas Vale Pues no sé ¿Qué queréis que os diga? Ay, que no lo he matado todavía Siempre pasa lo mismo, tío Oh no, todo el mundo está infectado Ya no está delirio y me ha asaltado O eso lo eliges tú Están, están Los elijo yo Es que ahora hay un millón de caminos, tío Hay muchísimos caminos nuevos Uff Yo creo que sale rentón Sinceramente El Ace of Hearts Ah, es que la carta que tengo es mejor Como las llaves ya no me sirven de mucho Oh, yo qué sé Me la he jugado ¡Ah! Lo mejor ahora mismo es que tengo el wafer, tío Es que el wafer es tan bueno Una especie de disparo doble Que no entiendo, tío Gol Eh, sí Por favor, que me salgan llaves en alguno Llave, 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 llave No A ver, está bien porque al final son cargas de esto Como voy fuertecillo pues no pasa nada El disparo doble por el bug one Tiene razón Se me olvida, tío Es que la Las lagrimitas estas para los ojos Que nunca me acuerdo cómo se llama, tío El colirio este Eh, hace que dispare más rápido Pero también con velocidad irregular Entonces me raya muchísimo Porque no Ah, vale, que aquí no puedo pasar No estoy nada seguro de cómo va, tío La velocidad En plan No sé muy bien cómo Cuando voy a disparar Me deja muy loco Of, es una puta mierda, tío Es una puta mierda de pack Sinceramente Oh, eso me ha dado No me lo esperaba Eh, no voy mal de vida Pero hay que tener cuidado Que no queremos que nos mate de witness Lo digo de verdad No quiero que nos mate de witness Gracias Ah, ponen como huevos Los cabrones estos, ¿no? Eh, ya está aquí el jefe Pues vamos a poner ¡Hostia! La primera vez que me sale No, tío Se me ha gastado Como me ha tragado el cabrón La primera vez que me sale este jefe No me acuerdo en nada Ahora lo matabas y ya está, ¿no? Había Ah, había otro Estaba el corazón este No es fácil, ¿eh? ¡Hala! Puta casa, pesado Vale, el tornillo está guay Nos vamos directamente para abajo, ¿no? No creo Ese corazón parece todo Menos un corazón Ya Eh, vamos para abajo O seguimos Explorando Vamos a probar un poquito Porque Yo que sé Creo que le puedo sacar una carga más al libro Sin llevarme daño Sinceramente O no It was a lie Si me vuelven a golpear Me voy, ¿vale? Para no liarla demasiado Hombre, si me salen estas salas Uf Y estos tipos de enemigos nuevos Que tiran cosas O sea, las neblinas estas Y las cosas que explotan Me tienen flipado Bueno, aquí creo que no es Es la misma mecánica esa De la que yo estoy hablando Pero bueno, cuánta vida tiene este bicho Yo estaba pensando en la mecánica esta De la neblina marrón Que explota, tío A ver si me sueltan cositas interesantes Nada Pues está bastante bien Es que no puedo pillar los corazones Nunca había visto ese boss Está muy chulo Es un jefe bastante interesante Sinceramente Ahí me mola Vale, pues al final Me ha salido Renton Lo de Hacerme el de esto He pillado medio corazón Tampoco es que sea una burrada Pero es un golpe más Ya no creo que pueda hacerme mucho más Así que mira Y no sabía tanto Si no sabía tanto en Afterbeard Ahora no sé nada en el Repentance Bueno, se va aprendiendo, ¿eh? A mí me gusta que La curva de aprendizaje A mí me ha parecido mucho más Tocha al principio Lo que realmente era Eran muchas cosas nuevas Me puse muy nervioso al principio Pero ya las mecánicas Las he ido pillando El tema de pillar el cuchillo Me resultaba súper difícil Y ahora no tanto realmente Tienes que hacerte un piso con The Lost Que no es lo peor del mundo Y... Y además tiene el jolimante y tal O sea que guay Porque es uno de los primeros pisos Tampoco pasa nada Y luego el tema de... De me saldrá, ¿sabes? ¿No salían más de esto ahora? No De la segunda parte del cuchillo Lo de la cara, tío Al principio me costaba un montón Pero al final le acabo cogiendo el truco ¿Sabes? Y estos enemigos me cuestan un montón Que no me den, de verdad Vaya puto coñazo de enemigo Puta araña de mierda Que no renta nada cargar esto Teniendo en cuenta que de repente Le disparo Sinceramente Uf, estoy muy, muy, muy justito de llave Ay, tendría que haber ido con las dos llaves Que tenía por... ¿What? Tendría que haber ido con las dos llaves Que tenía por lo que me ha quedado Ahora será el desafío del piso anterior Me acabo de dar cuenta, tío Uff Seguirá jugando después de esto Ya tira a seguir jugando un rato más Es que de hecho quería desbloquear a... Quería intentar desbloquear Quizás hacer también en esta No sé si lo haré hoy Quizás me juegue un run con Aisa ¿A qué? Porque se me apetece ¡Ay! Aquí viene todo el mundo explotando ¿Qué son estos enemigos? Los enemigos del cuerpo, tío Los enemigos del cuerpo Son muy simpáticos, eh Vale Un par de salas más Y... Bueno, me voy a hacer una sala grande Y yo creo que, bueno Ahí me gasto la llave ya Porque total Tampoco... Y vamos del tirón Ya creo yo A por un modder Y a ver qué sale Yo creo que se puede, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Después voy a intentar pinxarme Ah... Venga, vamos a probar un poquito más Creo que vale la pena intentarlo, tío Black Up Gulp No tengo trinque Vale la pena intentar esto Ahora mismo tengo 12 golpes, ¿vale? Me puede dar 13, de hecho Porque tengo el... Uf, que salga más fea Estará en el bosque también... Estará en ese bosque que te salió en The Void ¿Cuál? No me acuerdo ahora, tío Tío, el Kraken Crown está bien El Kraken Crown está muy bien, de hecho Me vienen bien los stats ahora Pues nada, nos hacemos una sala doble Y fuera, ¿no? Espérate Si es que me conviene más Contra ciertos enemigos Tener las lágrimas normales Ah, me toca hacer una sala más Vamos a hacer una sala más Uf, es que este bicho, ojo, eh Recordemos que tenemos The Devil Lo vamos a usar ahora Nada más entrar a la sala, obviamente Ah, mamón Bueno, si no me da otra vez más Sigue habiendo me salió World Vale, bien Mira, me he suelto una batería justo de repente Uy Win channel points If you make the correct app Ah, pero ¿quién ha empezado una...? A ver ¿Alguien ha empezado...? Un predict Matará a modder Uf Dios, que no sé usar estas cosas Gracias, moderadores Por estar haciendo uso de estas features tan chulas Que tiene el canal y que yo nunca uso Apuesten, apuesten Yo puedo apostar infinito Puedo reventar Esto es lo que pasa Para los que estáis viendo en YouTube Si os venís a Twitch Pasan estas cosas Que hay eventos en mitad del chat Y está guay Let's go Lo reventamos Más 3 de daño Ah, que me he transformado Que me he transformado por la puta cara ¿Sabes? Me va a hacer bastante años Es probable Porque no me sé bien el patrón de modder Me cuesta esquivarlo Pero por otro lado Voy bien de damage y tal ¿Sabes? O sea que... Lo que más me cuesta Es esquivar el cuchillo Tío Ah Todavía no me ha quitado ni la mitad de la vida Yo sí le he quitado la mitad a él O sea que Esta fase además es más... Se me había olvidado por completo el Brinson Tío ¿En qué momento he pillado el collar de Whoopi? Qué cabrón Puede que me mate Es que me cuesta mucho esquivarle Tío He hecho una pelea de Berserker ya Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¡Hostia! ¡La mano de mono! ¡La mano de mono que me la he tragado antes! ¡La mano de mono! ¡La mano de mono estando rotísima! ¡La mano de mono! No me acordaba que me había tragado la mano de mono, tío Bastante absurdo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya plot twist! Swallow M80 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! Nada, va solo Va solo Va solo Vamos a sacar a Fufito Para celebrar Bueno, vamos a La bomba de la victoria Porque además me sobra vida Como va a poder hacerlo Para adentro Y mientras vemos el ending Voy a sacar a Fufito Para la Fufito No, no, mamá no No, no, mamá no Soy un monstruo, Isaac ¡Te mostraré a un monstruo! ¡No, mamá no! ¡Pero, por favor! ¿Qué opino? La voz de Isaac Me da mucha penita Sí, es un baby Ya se pone a rezar Y ahí está el demonio Para decirle a Isaac ¡Ey, soy yo! Partida dedicada a Fufi Me ha encantado El plot twist, tío Yo cogiendo la mano de mono Diciendo ¿Me la llevo o no me la llevo? Y diciendo ¡Nah! No me la voy a llevar Y me la he tragado Por lo cual no me acordaba Que la tenía ¿Os acordáis? Cuando casi no me llevo La mano de mono Y de repente me la llevé Porque soy buenísimo A este juego Vale, pues Vamos a Tío, la de perro Que está molando Saludad a Fufito Te voy a dejar a cargo Porque voy a ir a por agua Y a comerme un plátano ¿Vale? Me ha pegado un bocado en la cara ¿Vale? Así que Te quedas aquí Un segundito Y A vosotros os voy a poner un anuncio Y a los de YouTube Que guay, ¿no? Que espero que os haya gustado el vídeo Y que yo que sé Si habéis llegado hasta aquí Que lo dudo Que os vengáis al canal de Twitch Que está guay Que nos lo pasamos bien Fufito suda de mi cara Voy a darle un anuncio ahí Os vais a comer un anuncito Y ahora vuelvo, ¿vale? Chau